El Tiempo Pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Dime qué cosa me hiciste que no te pueda olvidar Las noches sin ti Adelando en mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te pueda olvidar Si viera Si viera Yo como te recuerdo El mismo con desvelo Pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tú Escuches esa canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escuchar ya te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y no más Y no más Qué bonitos aplausos Gracias Miami No te rejes No te rejes No te rejes No te rejes